El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado que la posibilidad de que se incenden los puertos por una mala negociación significa darle un golpetazo muy importante a la economía de Andalucía, al prestigio de la comunidad y al prestigio de los propios estibadores. Así ha subrayado que es un problema que atañe gravemente a la economía de la comunidad autónoma. Por tanto, ha señalado que la Junta pide al Gobierno Central que desde el respeto y el cumplimiento de la sentencia europea se establezca un diálogo sincero y que arregle definitivamente un problema que amenaza duramente a la economía andaluza, donde hay siete puertos de interés general del Estado, del que dependen una gran cantidad de empleos. Se muestra satisfecho porque no se apruebe mañana la reforma, que se establezca el diálogo y que no haya demagogia en la negociación. Por este motivo ha recomendado que se lea la sentencia y se pregunta dónde dice que se pase a una liberalización en términos de trabajadores para terminar en una empresa temporal cobrando 800 euros al mes y además que los despidos que se produzcan que los pague la autoridad portuaria de cada puerto con el dinero de los españoles.